Empezó a iluminarse la luna encarnada, y Goku, con una mirada llena de determinación, levantó la cabeza lentamente y miró la luna. A medida que los rayos de la luna comenzaron a afectar su cuerpo, empezó a suceder lo que se había planeado hace mucho tiempo. La energía de Goku cambió de repente, y su poder comenzó a duplicarse de manera increíble. Su cuerpo comenzó a transformarse, y la energía blanca que lo rodeaba comenzó a irradiar con más intensidad. La transformación final había comenzado, pero con cada segundo que pasaba, Goku sentía que su cuerpo se desmoronaba más y más. La energía de Goku se disparaba rápidamente, y la luz que emanaba de él inundaba todo el lugar. Su cuerpo se transformaba como nunca antes, mezclando su energía con los rayos de la luna encarnada, desatando un poder inmenso que nadie había visto jamás. Todos quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Incluso la madre de Shino, que observaba de cerca, sintió un escalofrío en su interior. Dijo con una voz llena de asombro y miedo, esto no es energía normal. ¿Qué está sucediendo? En ese momento, Goku apareció en su nueva forma, rodeado por un aura inalcanzable. Sus ojos brillaban, y su cabello se movía debido a la energía abrumadora que lo rodeaba. Todos en la arena sentían el peso de esa energía, como si el mismo aire se hubiera vuelto más denso. Whis y sus hermanos, mientras miraban a Goku con asombro, Whis dijo tranquilamente, esta es la transformación de la que escuchamos hablar, el ultra instinto, pero a un nivel que nunca habíamos visto antes. Incluso Vegeta, que observaba con rabia contenida, sentía una preocupación interna. Se dijo a sí mismo, ¿podría ser que Goku finalmente haya alcanzado este nivel? Mientras la arena se llenaba con la nueva energía de Goku, todos sabían que algo grande estaba por suceder, y que la próxima batalla sería más difícil que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Con la transformación de Goku completa, el sumo sacerdote estaba de pie, inundado de emociones contradictorias. Dijo con una mezcla de alegría y preocupación, fin y mente. Este es el poder que hemos estado esperando, el poder que puede acabar con todo, pero, su tono se detuvo un poco antes de continuar, Goku, este poder te matará. Tu cuerpo no aguantará esta transformación por mucho tiempo. Goku, quien estaba en forma de un gran simio. Sus ojos brillaban con ira y concentración, pero a diferencia de las formas anteriores de transformación, esta vez no perdió el control. A pesar de su enorme poder, parecía estar controlando su ira. De repente, el cuerpo de Goku comenzó a cambiar una vez más, transformándose del gran simio en una forma más elegante. El cabello largo y fluido, y su cuerpo cubierto por un aura de poder sin igual, dejó a todos en estado de shock. Todos lo observaban en silencio, sin poder creer lo que veían. Vegeta, mirando a Goku con ojos llenos de asombro, dijo, imposible. ¿Cómo pudo alcanzar esta forma? Este poder, supera todo lo que hemos visto. Incluso la madre de Shino, que había sentido el peligro de la nueva transformación, expresó su sorpresa. Dijo mientras miraba a Goku, esto no es solo poder. Es algo que va más allá de los límites de la comprensión. En ese momento, el sumo sacerdote dio un paso adelante, tratando de explicar lo que había sucedido. Dijo con un tono profundo, la luna encarnada no era una luna ordinaria. Preparé esta luna especialmente para el día de la demostración, para desatar el poder latente en el cuerpo de los Saiyajin. Este poder, que produjo esta transformación final, siempre estuvo dentro de ti, la luna era la clave. Goku, quien comenzaba a sentir la presión del poder sobre su cuerpo, dijo con calma pero con determinación, no permitiré que este poder me controle. Lo usaré para terminar la batalla, cueste lo que cueste. El poder que había obtenido Goku superaba lo que todos imaginaban, pero venía con un alto precio. El tiempo se estaba acabando, y todos sabían que Goku no podría continuar mucho tiempo en esa forma. Mientras todos observaban la batalla con asombro, los Echos llegaban a diferentes partes del universo. Los habitantes de la Tierra y otras criaturas de todos los universos estaban observando lo que ocurría con una mezcla de orgullo y preocupación. En la Tierra, en un lugar seguro y lejano, el abuelo Gohan y el hijo de Goku, Gohan, observaban los eventos con cuidado. Fueron llevados allí para protegerlos antes de que estallara la gran guerra. El abuelo Gohan, de pie junto a su nieto, tenía los ojos llenos de orgullo y emoción. El abuelo Gohan dijo con una voz llena de orgullo y admiración, Goku lo ha logrado. Ha superado todas las expectativas. Esta es la transformación que ha estado esperando toda su vida. Gohan, el hijo, mientras miraba a su padre en el cielo desde lejos, dijo con una mezcla de entusiasmo y tristeza, pero, papá podría perder la vida. No puedo soportar eso. El abuelo Gohan colocó suavemente su mano sobre el hombro de Gohan y dijo en voz baja, hay un secreto en esta transformación, un secreto que podría ayudarnos a entender lo que está sucediendo. No se trata solo del poder inmenso que Goku ha obtenido, sino de algo más profundo. Gohan, el hijo, mostrando interés, preguntó con curiosidad, ¿cuál es ese secreto, abuelo? El abuelo Gohan, con una expresión de seriedad en su rostro, dijo con tono cauteloso, el secreto está en la cola. Desde que cría Goku cuando era pequeño, siempre supe que había algo especial en esa cola. Era la clave para sus transformaciones anteriores, pero no me di cuenta de que también lo sería para esta transformación final. Gohan, hijo, reflexionando sobre las palabras de su abuelo, dijo, entonces, ¿la cola es lo que permitió a mi papá alcanzar esta transformación final? El abuelo Gohan asintió con firmeza, sí, el verdadero poder Saiyan está oculto en esa cola. Y cuando el sumo sacerdote entrenó a Goku, no sabía que eso desencadenaría este tipo de poder. Esta transformación, que revela el verdadero poder latente, solo fue posible gracias a la recuperación de la cola y al efecto único de la luna encarnada del palacio. El abuelo Gohan sentía una mezcla de orgullo y miedo, pero sabía que Goku estaba preparado para este desafío. Dijo con firmeza, Goku puede estar enfrentando su destino, pero nunca se ha rendido. Si hay alguien que puede controlar este poder, ese es Goku. Con el paso del tiempo, todos esperaban el siguiente movimiento. Goku, en su nueva forma majestuosa, era consciente de que el tiempo se acababa, pero estaba dispuesto a usar todo lo que tenía para salvar a todos. Mientras Goku permanecía en su forma final imponente, su energía abrumadora llenaba el lugar. Todos observaban los eventos con expectación, pero había una persona que no podía contener su enojo. Vegeta. Sentía que su furia crecía en su interior, pero al mismo tiempo no estaba preparado para enfrentarse a Goku en ese momento. Vegeta, apretando los dientes con fuerza, intentando controlar su ira, dijo, Goku, esto no es posible. ¿Cómo llegaste a este nivel? No es justo. Goku, mirándolo con una expresión tranquila y llena de confianza, respondió con ironía, ¿no eras tú quien siempre decía que serías el mejor, Vegeta? ¿No dijiste que me superarías? Y ahora, ¿dónde está ese orgullo? Las palabras de Goku provocaron a Vegeta de manera inesperada. Vegeta, sintiéndose humillado frente a todos, dio un paso adelante, con los ojos llenos de ira, pero sabía en su interior que luchar contra Goku en ese momento podría ser un suicidio. Vegeta, con un tono de advertencia, mientras apretaba los puños con fuerza, dijo, Goku, no me pongas a prueba. Esta transformación que has logrado puede darte poder ahora, pero no entiendes. Si me enfrentas, el resultado será catastrófico. Podrías matarme fácilmente. Te lo advierto por última vez. Goku, sonriendo con ironía y bajando la mirada hacia Vegeta, dijo con calma, ¿sabes, Vegeta? No quiero pelear contigo, pero si te vuelves a interponer en mi camino, no dudaré en acabar con esto. Las palabras de Goku encendieron aún más a Vegeta, pero sabía que la confrontación podría ser mortal. El conflicto dentro de él era intenso, entre su orgullo que no le permitía retroceder y la realidad de que podría enfrentarse a su final si insistía en pelear. Todos observaban en silencio, esperando si Vegeta se rendiría o tomaría un paso imprudente hacia Goku. Vegeta dio otro paso hacia Goku y dijo con voz llena de determinación, si esto es lo que quieres, estaré listo. Pero no lo olvides, aunque ahora seas más fuerte, siempre seré el príncipe de los Saiyajins, y no permitiré que me humilles frente a todos. Tan pronto como Vegeta se atrevió a dar un paso hacia Goku, la madre de Shino unnotó la situación y se dio cuenta de que las cosas podían salirse de control. Dudó al principio, pero con la determinación de mantener el equilibrio de poder, se acercó a Vegeta y dijo con una falsa confianza, tratando de mostrar más valentía de la que realmente sentía. No permitiré que sigas con este caos, Goku. Si crees que eres invencible, verás que esto no es el final. Aunque sus palabras eran fuertes, en su interior comprendía el peligro de la situación. Vegeta se sintió tenso a su lado, pero estaba ansioso por enfrentar a Goku, sin ser plenamente consciente de la enorme diferencia de poder entre ellos. Pero de repente, antes de que alguien pudiera moverse, Goku desapareció en un destello rápido que nadie vio. Todos se estremecieron, incluidos Vegeta y la madre de Shino, incapaces de asimilar lo que había sucedido. Vegeta, mirando a su alrededor con nerviosismo, gritó con furia, ¿dónde está? En un instante fugaz, Goku reapareció detrás de ellos, moviendo su cuerpo con una velocidad increíble. Pateó a Vegeta con tanta fuerza que lo lanzó volando por los cielos, y lanzó un golpe rápido a la madre de Shino que la derribó al suelo. Todos estaban atónitos, incapaces de creer lo que acababa de suceder. Goku, mirando a ambos con una expresión tranquila y sarcástica, dijo con frialdad, usé solo el 1% del poder de esta transformación. Vegeta, tratando de levantarse con dificultad del suelo, miró a Goku con ojos llenos de shock e incredulidad. Con voz ahogada, dijo, imposible. ¿1%? Todos estaban asombrados. Incluso la madre de Shino, que intentaba levantarse del suelo, miraba a Goku con los ojos bien abiertos. Dijo con una voz llena de asombro, este poder, no puede ser real. El silencio dominaba el lugar, todas las criaturas presentes en la plaza sentían que estaban frente a una fuerza que superaba todo lo que conocían antes. Goku, quien permanecía de pie en calma, parecía capaz de terminarlo todo en un solo instante si así lo quisiera, pero ese no era su objetivo en ese momento. Después de que Vegeta comprendiera la inmensa diferencia de poder entre él y Goku, la verdad comenzó a inundarlo gradualmente. Pero su orgullo como príncipe de los Saiyajin no le permitía rendirse. Sabía que atacar a Goku podría ser inútil, pero la idea de retirarse no estaba en su mente. Vegeta, de pie con dificultad, con el puño apretado y lleno de ira, dijo con una voz firme, aunque seas más fuerte que yo ahora, no me rendiré. El príncipe de los Saiyajin no huye de una batalla. La madre de Shino, quien sentía el dolor después del golpe, se colocó a su lado, decidida a seguir luchando con él. Dijo con una voz llena de desafío, a pesar de su duda interior, no permitiremos que nos impongas nuestro destino, Goku. Aunque eso nos cueste la vida. Ambos se lanzaron hacia Goku rápidamente, atacándolo con todas sus fuerzas. Vegeta lanzó poderosas ondas de energía, mientras que la madre de Shino utilizaba su poder mágico para intentar debilitar a Goku. Pero cuanto más atacaban, Goku esquivaba los golpes con una facilidad sorprendente, como si se movieran lentamente en comparación con él. Goku, mientras esquivaba sus ataques con facilidad, dijo en un tono calmado y lleno de compasión, Vegeta, madre de Shino, no quiero destruirlos. Esta pelea solo traerá más dolor. Las cosas han cambiado, podemos arreglarlo, pero deben detenerse ahora. Sin embargo, el orgullo de Vegeta y la voluntad de la madre de Shino no les permitían rendirse tan fácilmente. Continuaron atacando, pero cada golpe era evitado o bloqueado por Goku con una facilidad asombrosa. Con cada intento, sufrían más daño físico, y parecía que sus cuerpos no soportarían mucho más. Goku dijo una vez más, con un tono de advertencia, Este es mi último aviso. No quiero herirlos, pero si siguen por este camino, el final será catastrófico. Arrepiéntanse de lo que han hecho y restauremos la paz. Vegeta, jadeando y sufriendo por los numerosos golpes recibidos, dijo con una voz llena de dolor y terquedad, Goku. ¿Cómo puedes pedirnos que nos arrepintamos después de todo? Somos Saiyajin. No nos rendimos. La madre de Shino, apoyándose en su rodilla después de haber sido abrumada por el cansancio y el dolor, miró a Goku con una mirada llena de duda. Sabía que Goku no mentía, y que en realidad no quería luchar. Dijo en voz baja, pero aún desafiando, hemos vivido en conflictos y conspiraciones toda nuestra vida. ¿Cómo podemos confiar en ti? Goku suspiró profundamente y luego dijo con una voz firme y llena de determinación, no tengo tiempo para jugar este juego. El camino frente a ustedes es claro. Ríndanse y terminemos este conflicto sin más destrucción. Mientras el ambiente estaba cargado de tensión, de repente, Shino apareció en medio de la plaza. Se había liberado de las ataduras mágicas que su madre había impuesto sobre él después de que el sacerdote lo rescatara. Todos estaban conmocionados al verlo en ese momento, especialmente la madre de Shino, quien esperaba que estuviera atrapado por más tiempo. Shino, gritando con una voz aguda y llena de ira, Goku. Nunca los perdones. No los dejes escapar de lo que han hecho. Sus palabras resonaron como un trueno en los oídos de todos. Vegeta y la madre de Shino estaban atónitos, mientras que Goku, quien siempre veía a Shino como un símbolo de paz y justicia, se quedó congelado por un momento. No esperaba escuchar esa petición tan dura de Shino. Goku, con una expresión de sorpresa en su rostro, dijo con vacilación, Shino, me estás pidiendo que no los perdone. Pero siempre has representado la misericordia. ¿Qué ha cambiado? Shino, con una mirada llena de ira y traición, dijo con una voz temblorosa de furia, mi madre, la que está frente a ti. Engañó a todos. Toda mi vida pensé que me apoyaba y protegía los universos, pero estaba usando mi posición. Todo fue solo engaño y mentiras. Esas palabras fueron como un rayo para todos, especialmente para la madre de Shino, quien intentaba ocultar su confusión. Dijo con voz vacilante, tratando de justificarse. Hijo, no entiendes. Todo lo que hice fue por ti. Intentaba protegerte. Shino, interrumpiéndola con una voz llena de ira y repulsión. ¿Por mí? No te atrevas a hablar como si fueras la víctima aquí. Estabas robando y engañando, abusando de mi autoridad y poder para tus propios intereses. Incluso el sacerdote me advirtió sobre ti, pero yo era pequeño y confiaba en ti. Goku, que escuchaba con atención, estaba en estado de completa conmoción. No esperaba que hubiera verdades tan oscuras detrás de todo esto. Dijo con voz suave, pero llena de tristeza. Shino, pero estamos buscando la paz. No podemos seguir por este camino con violencia y venganza. Shino, insistiendo en su posición con mayor firmeza, dijo con ira. Goku, ella destruyó mi vida. ¿Destruyó universos enteros con su comportamiento traicionero? Mi madre no merece misericordia. Ni Vegeta, quien colaboró con ella. Ambos han estado conspirando en mi contra desde el principio. Todo lo que hicieron fue engaño. Vegeta, tratando de mantener la compostura pero lleno de ira y dolor, dijo con voz seca. No quería nada de esto, Shino. Solo quería poder para superar a Goku. No sabía que esto llegaría tan lejos. La madre de Shino, tratando de defenderse, dijo con una voz llena de amargura. Todo lo que hice fue porque sentí que no me respetaban. Tú, Shino, siempre me ignorabas, escuchabas más al sacerdote que a mí. ¿Cómo podía permanecer en silencio? Shino, con un tono lleno de ira y desesperación, dijo, estabas aprovechando mi poder y mi influencia para tus propios intereses. Se suponía que debías ser mi guía, pero fuiste la causa de toda esta corrupción. Todo lo que hiciste fue sembrar el caos entre los universos. Todos estaban asombrados. Goku no podía creer lo que estaba escuchando. Dijo con voz vacilante, pero, Shino, sigues siendo su hijo. ¿Aún hay lugar para la reconciliación? Shino, con una mirada llena de dolor, dijo con amargura, no. Nunca la perdonaré. La misericordia ya no es una opción aquí. Ella y Vegeta deben pagar por todo lo que han hecho. La madre de Shino, comenzando a perder el control de su calma, dijo con voz desesperada, eres mi hijo, no puedes abandonarme así. Shino, respondiendo fríamente, tú me abandonaste primero, cuando elegiste la traición. Esto ha terminado. Ese momento, fue decisivo en la vida de todos. Goku sintió que las cosas estaban avanzando hacia un punto de no retorno, pero sabía que intervenir en ese momento podría profundizar aún más el conflicto. Shino, con un tono lleno de desafío y amenaza, dijo con una voz seria, Goku, si no haces lo que se debe hacer ahora, estaré en tu contra por el resto de tu vida. No habrá vuelta atrás después de esto. Goku, reflexionando sobre las palabras de Shino, sintió el peso de esa decisión. Su corazón estaba dividido, ya que siempre había buscado resolver los conflictos con compasión, pero ver a Shino, quien siempre había sido un símbolo de paz, lleno de tanta ira, lo hizo dudar. Dijo con vacilación, Shino, si eso es lo que realmente deseas. Lentamente, Goku comenzó a levantar su mano hacia el cielo, y todos observaban en un silencio mortal. Goku empezó a cargar su energía, y su inmenso poder crecía lentamente, rompiendo el silencio a su alrededor. La tierra temblaba bajo el poder de su transformación. Todos estaban en un estado de completa conmoción, incapaces de creer lo que veían. Vegeta y la madre de Shino estaban tendidos en el suelo, completamente exhaustos e incapaces de moverse. Era evidente que habían alcanzado sus límites físicos después de la larga pelea con Goku, y ya no podían responder. Miraban a Goku con asombro y silencio, sus ojos llenos de sorpresa y temor. El sacerdote observaba de cerca, sin pronunciar palabra, pero sabía que las cosas se encaminaban hacia un desenlace destructivo. El ambiente estaba tenso, y todos sentían la inquietud, esperando el siguiente paso.